Pasó Mere, pasó un proceso el año pasado Igual el proceso fue para nosotros El cenato de Roberto Pasó Mere, era su tío Roberto, una persona muy dedicada al Señor Si tú lo invitabas a evangelizar Él iba, decía, vamos, ahí va comida Él iba Decía, oye hermano, un grupo de alabanza Decía, don Frundán y cuándo Decía, sí, ahí estaremos Un hombre entregado a Dios Directamente Así como honramos en esta tarde la memoria de Roberto Rodón Honramos la vida de todos aquellos que ya no están con nosotros Que a causa de la delincuencia A causa de la violencia en nuestra ciudad Fueron víctimas Que les arrancaron la vida Muchos de ellos jóvenes Otros adultos Otros que ni siquiera tenían nada que ver Pero sabemos Que ellos viven en nuestros corazones Sabemos que ellos están en nuestro corazón Y en el que hace Su recuerdo esté con nosotros Seguirán presentes Que no debemos de callar Por temor Debemos de alzar la voz Y como les comentábamos Al inicio De este evento Esa fue la razón Por la que Empezamos este evento Y así como nosotros Nos levantamos a causa De esta violencia Sabemos que no solo nosotros Nos vamos a levantar Sabemos que de aquí de este capítulo Se van a levantar más personas Y van a hacer más eventos Y van a hacer ruido Porque no nos vamos a callar Porque sabemos Y confiamos En que nuestros familiares Y nuestros amigos No quedarán en el olvido Sabemos Que ellos No son uno del montón Ellos eran importantes Para nosotros Ellos son importantes Y su muerte No termina ahí Puede ser el comienzo De grandes cosas Y aún aquellos desaparecidos Que no sabemos Dónde están Qué pasó con ellos No hay ningún raso Y las autoridades Han preferido No hacer nada A ser canso omiso Y quizá Puede sonar Como muy tirándole A las autoridades Pero yo sé Lo que estoy hablando Al tener a mi primo Desaparecido Uno se da cuenta Que no hacen Las cosas necesarias Que ellos pueden hacer Que las familias Son quienes Se convocan Se reúnen Para las marcias Para las búsquedas Y no es justo Que ellos Aún con su dolor Se unan Para ir a buscar A sus desaparecidos Y los ataquen No es justo Que aún en medio De su dolor Ellos tengan Que tener miedo Porque los van a atacar Y ustedes Sé que ustedes Seguieron de esa noticia Del colectivo Que fue a Cerro Azul Y lo atacaron Lo atacaron A balazos Yo sé que no es justo Y que Esa gente Está Haciendo Tanto daño Y no les importa El dolor De los demás Por eso queremos Y pedimos Un cambio Y estamos aquí Reunidos En este lugar Para pedir por ellos Por la paz Que ellos necesitan En este momento Quiero que te unas Conmigo Y levantas tu voz Para pedir Por la paz Y la tranquilidad De estas familias Sabemos que es un momento Difícil De tanta incertidumbre Al no saber Donde están Sus familiares Es un momento Que les desgarra El alma Y les cambia Por completo Sus vidas Pero confiamos En Dios Y pedimos En este momento Por ellos Aunque no Los conozcamos Pedimos por ellos Para que Paz Que el Señor Llegue a sus vidas Tocándolos Tocándolos Cada uno Cada uno de ellos Tocándolos No sea tu voluntad Te pedimos Señor Que puedan aparecer Si es tu voluntad Vivos Y si es muertos Señor La aceptamos Pero queremos saber De ellos Señor Te pedimos Señor Que abras los cielos En esta tarde Que derrame tu gloria Señor Para el decate Que inundes Cada ciudad Señor Te pedimos Señor Por las personas Que han sido víctimas De la delincuencia Por esas personas Que ya no están con nosotros Te pedimos por sus familiares Es un proceso Muy duro Y muy difícil El duelo Señor Hay momentos En nuestra vida Que no estamos preparados Pero sabemos Que la muerte Es parte de la vida Pero hay momentos En que no No nos imaginamos Que se las van a arrancar De esta manera Te pedimos Señor Que salga sus corazones Que seas tu con ellos Señor Te pedimos Que los abraces Señor Que puedan sanar Señor Y si es necesario Perdonar Señor Que no haya rencor En su corazón Señor Y yo puedo tener Esas cercanías Cada día más contigo Y esas personas Señor Que están asumiendo De daño A la juventud Le están haciendo daño A los niños A nuestros adultos Señor Que están haciendo tanta maldad Le pedimos que seas tu Señor Tocarnos tus vidas Que alguien le sabe decir Que haya un valiente Señor Que les abre tu palabra Sabemos que es donde Sabemos que podemos sembrar Señor Y que a su tiempo Tú darás fruto Y lo creemos Señor Y lo anhelamos Te pedimos por todos ellos Quisiera seguir Pero el programa tiene que continuar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!